¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? ¡Bienvenidos al cuartel general de Adelsin! Y hoy viene una nueva entrega de nuestro segmento donde probamos jueguitos raros, vemos juguetes, figuras de acción, cosas retro, esas que tanto nos fascinan. Y en esta ocasión vos tenés algo para mostrarme a mí, al fin, porque siempre vos me mostrás algo arménico. Esta vez te voy a mostrar yo este bello ejemplar de Bob Esponja, el cual se conecta a la tele y juegas jueguitos en formato, digamos, un híbrido, un pasaje entre el 8 y el 16, diría yo. Un clásico plug and play, ¿no? Bueno, acá como verás, o sea, es nulo el uso que tiene. Porque, bueno, esto es una de estas cosas que me pasan así, viste, tantos recitales que doy y a veces me regalan cosas, casi siempre me regalan cosas. Esto me lo regaló el mismísimo Facundo Habana cuando toqué en Mar del Plata en temporada. No te puedo creer. Así que, bueno, esa es la historia de este Bob Esponja, como llegó a mis manos, el cual tiene este botoncito y esta palanquita. Y así va a ser básicamente como lo vamos a manejar en todos los demás juegos. ¿Jugás con la napia? Jugás con la napia. Vemos que el Bob Esponja está hecho perfectamente. Esto debe ser original. Sí, sí. Ha de haber sido comprado seguramente por sus dueños pretéritos en California, San Francisco. Nada podía esperar, nada menos podía esperar de Facundo Habana. Vemos que dice TV Games, la marca, un botón para resetear, un LED y una perilla para encender. Es muy básico. Y acá está el cable. Y le salen los cables para enchufarlo al televisor sonido mono, evidentemente. Funciona con unas incómodas cuatro pilas AAA. Consume seis voltios. Y vemos que la marca es Jax Pacific, año 2003. Jax Pacific, caco, una marca que yo recuerdo por unos juguetes de Dragon Ball con unas caras bastante, bastante feas. Seguro de tener uno por ahí que tengo varios feitos. Pero, Caco, ¿por qué no nos dejamos de molestar y entretener a nuestro público y nos ponemos a probar los juguetes que hay acá adentro? Me parece perfecto. Vamos con ese gameplay hidratado cortesía de licor La Ñata, el cual vamos a engullir en nuestros labios sabrosamente con esta cerámica artesanal de Mute Art. A la cual ustedes pueden acceder siguiendo el link que está aquí abajo. Y como siempre los invitamos a seguirnos también a nosotros, darnos pulgarcito arriba, compartir este video con alguien que por ahí le pueda llegar a gustar voz esponja o los juguetitos, darle click a la campanita para estar al tanto de todas las novedades, seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y no sé. Y nada más. Que nos hagan el aguante como vienen haciéndolo, porque nosotros leemos todos sus comentarios y estamos muy contentos de todo el apoyo que estuvimos recibiendo de nuestros fanáticos y fanáticas. Bueno, al prenderlo confirmamos que es un producto original porque a veces hay plugin y plugin por todos lados. Y tiene bastantes beats. Viste, era lo que te decía. Parece incluso The Play. Cinco jueguitos. Cinco jueguitos. Podemos seguir nuevamente en orden. ¡Husely serious bubbles are a surround the bikini bottom, and blocking all the exits to the city! No voy a leer esto, pero son de las reglas y los ítems. Cásicamente, sí sí. ¿Es un... cómo que se llama esto, Puzzle Boble? No, un Arcanor. o esponja con su cabezota destruye las esferitas que tan mal están haciendo al fondo del bikini la música es escasa por no decir nula es divertido caco jugarlo y digamos que es como un arcanoide original también viste que no tiene música entonces pero no te genera esa sensación de inmensidad que te genere el arcanoide original este es como justamente claro le quita le quita eso que tiene el arcanoide y lo infantiliza más y puede que sea contraproducente para el formato del juego viste además vos ves la cara de la esponja que es tan alegre tan no sé como fiestera y el silencio como que no va con él claro me esperaba aunque sea una una musiquita chistosa viste claro porque vos ves esponja vos ves esponja es música es sonidito si los gráficos están buenísimos muy buenos gráficos el joystick la verdad que el poco uso se nota al jugar la fluidez que tiene como responde esto es hermoso fíjate que ni ruidos hace si esta se nota que es lo puedo probar porque yo estoy hablando sin saber porque está muy divertido para vos ah a ver que perdición bueno nivel o vida realmente el stick es me cuesta adaptarme porque no soy de jugar mucho con este tipo de controles no pude agarrar ese y luego lo agarré te parece que vayamos al siguiente juego puede ser siguiente juego como es con el botón reset reset no lo apago y prendo nos vamos a tener que bancar siempre esta pantalla de inicio antes de jugar los jueguitos pero por suerte una de las más de 5 segundos no dura nada a giant bullwarp and its nasty henchmen are terrorizing the beginning battle este, watch out for the world bar uh, un shoot em up, me encanta noooo al mejor estilo gradius hay que ser muy preciso con los disparos no parece haber indicios de que vaya a haber algún power up en el futuro ellos son los juegos de que no parece haber indicios de que vaya a haber música ahí está tu power up mira, ahí están los power ups ah, me encanta, es un buen juego eh, le voy a decir yo soy un, yo soy un, digamos un entusiasta humilde de los juegos de shoot em ups y me gustan la velocidad que estos juegos puede ser a veces una, puede ser perjudicial más que un beneficio eso estuvo cerca amigo bueno, pero si bien no hay música, los enemigos hacen placenteros sonidos a eliminarlos ah, mirá si mantengo apretando los botones ah, mirá, no hay necesidad de apretarlo una y otra vez sentís como que no podés perder nunca, no? en este momento claro, básicamente de eso se trata una vez que descubrís ese, eso de botones una vez que podés ver dentro de la programación del juego, no? fortalecés bastante debe ser lo más cercano, lo distinto o algo así mira, sin embargo, no está pasando más en él ah, debe haber sido un power up probablemente Invasion of the Hooks haciendo alusión al capítulo que se balanceaban en enzuelos o de Esponja y Patricio que era como un, era un capítulo que era más o menos, hablaba de las drogas básicamente The Hook, Hook es como engancharse y cuando estás enganchado en inglés significa como que estás adicto Tangle down with their pleasing shades and be gill in colors and just when you think you've found the lion of milk and honey they grab you a bowl of your eye Hits no entendí nada ah, tengo que, mirá, tengo que evitar que los pesquen a Calamargos se lo pueden llevar igual tanto silencio vuelve, la experiencia de este huevo de ponca la vuelve demasiado extraña al no tener música como que te pone un poco triste no sé si te pone un poco triste pero no termina ponerte tan feliz o divertido como como esperás que te ponga Warpock supongo claro y le da como una idea, sobre todo por el formato de jugar con un stick y un solo botón a juegos tan primitivos como los de Atari y este más que nada y los gráficos son buenísimos encima por eso, los gráficos son lo que te alejan de eso pero todo lo demás te acerca a ese tipo de experiencia es como que le dieron mucha bola a los gráficos por ahí a que parezca bastante un dibujo animado porque tiene bastante potencia gráfica pero les importaba un carajo que el juego ponían solo con la habilidad de Patrick escapa y regresa de seguro no podemos empezar Monsters are my neighbors tengo una red es que sale de tu panza muy floja de animación ni siquiera sale de ningún lado es un icono, ya está mira, encontraste al gusanito amigo de la esponja Simón dice no fuiste abajo uff y te puedes meter de nuevo al mismo bonus del que salís así de sencillo, en serio no te puedo creer que mal, eso está muy mal pero bueno, uno no hizo bueno, tampoco se va a quejar porque uno no hizo los jueguitos al fin y al cabo y si pudieron hacer esto yo los aplaudo no de pie pero bueno, sentado en el sillón con caco enloqueciendo y jugando los jueguitos igual me está empezando como a a poner un poco mal este nivel ¿no te parece que podríamos cambiarlo? pienso que creo que el laberinto finalmente se está apoderando de mi cordura pienso que tienes razón así que vamos te voy a dejar el gusto de degustar el mejor juego de catálogo de Bob Esponja salud super chumbuck super chumbuck super chumbuck super chumbuck Plenton has used his remote control robot to capture Sandy Cheeks to bribe Spongebob into giving him the delicious Krabby Paggy Recipe ufff ¿es un chumper? ¿qué? ¿cómo me van a tapar así? un agujero al vacío con mi energía este juego vos decís que es el único que tiene final al parecer así una vez que le tomas confianza a los controles se pone bastante divertido está bueno, me gusta los niveles tienen plataformas cada vez más variadas más coloridas y más pequeñas la dificultad va aumentando muy gradualmente muy bien muy bien hay que ir nooo hay que ir con confianza con fe con alegría por una humildad el juego te va a dar recompensa otro de los niveles cyberpunk en los que nuestro enemigo principal será la la iglesia misma que este estuvo muy bien puesto cosas como esas hacen que uno empiece a confiar un poco en este juego un poco vemos plataformas nuevas una especie de de sustancia platinosa yo voy a comer una galletita muy bien muy bien bien hecho caco me gusta este juego puedo decir generalmente que me gusta es divertido bueno que me pasa me parece que de este juego lo mejor no son los gráficos si bien son lindos gráficos incluso podria tener gráficos inferiores y ser mas divertido es un buen juego para pasar una tarde enloqueciendo comiendo galletita probando un licorcito no puedo recordar en que nivel estamos uno muy avanzado toma igual ya me estoy cansando me parece este jueguito tengo esponja tanta sonrisa tanta diversión a medida que avanzamos el desafío se vuelve cada vez más personal las pruebas de paciencia no se empiezan a poner se empiezan a tornar absurdas veo que si adquirimos ciertos niveles de dureza el juego se hace muy fluido no te mandaste como el peor boludo nooo desquiciado boludo caco en este momento empieza a ver dentro del código del juego mismo y convive con sus debis cuando los demás juegos brillaban por su poco esmero este juego nos presenta la interminable campeón de niveles uno más despiciado que el otro y llegamos al final no puedo creer que se repite que se empiezan a hacer 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 entonces ahí nos enteramos acabamos de terminar el juego de una manera brusca pero bueno no se podía esperar un ending y y bueno la verdad caco estuvo buenísimo haber compartido esta tarde con vos jugando a este juego esponja enloqueciendo y sentándonos en tu sillón si bien en un principio la verdad que no me prometía nada ahora con este último jueguito se reivindicó totalmente totalmente porque bueno o sea era uno malo uno bueno uno malo uno bueno y el quinto tenía que definir el quinto fue ambicioso un final que nos dejó con sabor a nada con sabor a poco pero no te esperaba nada y un desafío que suplió esa cantidad de final que no hubo si 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 la verdad mi veredicto es que si lo tienen es divertido jugarlo es divertido y más aún desde el baño si como cuando cuando éramos chicos que solíamos cada tanto te acordás o sea uno cuando era chico en los 90 cuando iba al baño tenía que estar mucho rato solías llamar a veces el televisor y enchufar el family te quedabas ahí jugando el tetris algún jueguito así rápido mientras bueno hacías lo que tenías que hacer bueno no es mi caso porque yo tenía un break ahí y bueno ver con la hora que se hizo tarde yo tengo un montón de sueño yo tengo que cocinar y así que si te parece lo despedimos por favor chicos esto fue Guaderson Couch is getting higher watching stories hasta la próxima la próxima